... trasladó los actos del primero de mayo a Santa Cruz y llegó a un acuerdo con el ente matriz de los trabajadores, un incremento del 2%. Sin embargo, los empresarios alertan de una probable estabilidad financiera en sus empresas. Ser un emprendedor en Bolivia en una dura crisis económica y sanitaria es un alto riesgo que se está asumiendo, explica el presidente de los empresarios cruceños y observa el incremento del 2% pactado entre el gobierno y la clase obrera. La discusión debía pasar de cómo generamos mayores fuentes de empleo y no más incrementos. Creemos que esta medida no ayuda en esta generación de empleo, creemos que es importante reunirnos del sector público, del sector privado y los trabajadores y buscar más bien medidas de cómo salvar las empresas, cómo salvar los empleos y cómo vamos a hacer para recibir a estos más de 200.000 jóvenes que ingresan cada año al mercado laboral y que puedan entrar a un mercado formal, a un empleo digno y que puedan tener oportunidades en nuestro país. Desde el Instituto Boliviano de Comercio Exterior sostienen que las políticas públicas del gobierno deben aportar estrategias que permitan un crecimiento económico el doble de las expectativas gubernamentales, remarca Gary Rodríguez, herente del IPSE. Bolivia necesita no solamente crecer a un 4,4% como ha dicho el gobierno, sino que necesitamos crecer al 7, al 8% para recuperar los cientos de miles de empleos que ha perdido el país producto de la cuarentena derivado de la pandemia del coronavirus. Bolivia necesita un verdadero shock de inversión y para eso necesario, indispensable, un shock de confianza. Y la confianza se la genera a través de las políticas, a través de las instituciones, a través del accionar del sector público. Si hay algo que le preocupa al empresariado es la pobreza, porque la pobreza trae inestabilidad, la pobreza trae sufrimiento, trae inseguridad y lo que precisamos nosotros es tener garantías para invertir, para producir en función del mercado interno, en función de la exportación y para generar empleo. Las empresas se vieron obligadas a tomar decisiones mucho más rígidas en torno al personal, vacaciones colectivas, pausa laboral, renegociación de contratos. El turismo, la hotelería, restaurantes y comerciales fueron los más lapidados con la caída del empleo. Tenemos un gran reto de cómo podemos apoyar a todas estas empresas que siguen con un tema de dificultad de abrir el sector gastronómico, el sector turismo, que todavía no ven un norte y un futuro más cercano. Replantear la carga impositiva de salarios en las instituciones y empresas estatales podría ayudar a mejorar la salud de la economía, apostando a la inversión asegura. Si no vamos a seguir creciendo a los ritmos que lo hacíamos antes, ese rombo se puede volver otra vez una pirámide y no hay peor escenario que una persona que ha disfrutado de una mejor calidad de vida por un tiempo vuelva a ser pobre. Eso lleva a reclamos, eso lleva a inestabilidad, eso lleva a una precarización de la calidad de vida de los ciudadanos. Eso solamente se puede solucionar creando empleos dignos, empleos sostenibles. Entonces hay que dar espacio al capital privado nacional e internacional y hay que dar condiciones de estabilidad para que se hagan esas inversiones. Ahí es donde se está aplazando nuestra política económica. El incremento salarial que ha determinado el gobierno para los empresarios puede repercutir en el cierre de empresas y el condicionamiento de las oportunidades de empleo. Y al retornar de la pausa, continúa.